Artesanado Artesanado es el techo, armadura o bórbada con artesones de madera, piedra u otros materiales y con forma de artesa invertida Artesan es elemento constructivo, cóncavo, poligonal moldurado con adornos que dispuesto en serie constituye el artesanado proviene de la palabra artesa pueden ser maderas o vigas situadas en la resumbre cuyos huecos se cubren de adornos generalmente este nombre se refiere a toda la decoración con madera que se resuelve en los problemas estructurales de los edificios y muy especialmente la realización de forjados de piso y armaduras de cubierta se usan en la arquitectura modéjar y andalusí destacan los artesanados de la catedral de Teruel los alcáceres de Sevilla el salón modéjar de Jaén la sinagoga de tránsito de Toledo y los que existían en el palacio de los duques de Maqueda en Torrijos parte de los cuales se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de España en Lima en Perú se encuentra uno precioso en el Museo de la Inquisición y el Congreso de Lima pese a lo costoso y la dificultad técnica de su asamblaje muchos artesanados españoles fueron vendidos en el siglo XX y algunos se conservan sin estar alterados en el Museo Metropolitano de Nueva York en el Museo de Están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.